El séptimo mes del año es el de la suerte para los fanáticos de los artistas que programaron su visita a Chile para julio. La cartelera de conciertos del mes que se acerca tiene interesantes espectáculos que parten con el show que el Dream Theater realizarán en Teatro Coliseo, espacio recientemente recuperado para el entretenimiento en calle Natalier, en el que funcionaba el legendario cine continental. Tipos de pelo largo que visten de negro y llaman la música estridente, acudirán en masa a un lugar que hasta hace un tiempo albergaba a un culto cristiano. ¡Gracias!